Chicos, chicas, a todos, yo soy Corenes Desastados y esto aquí es Minecraft, nos encontramos a día, 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 día de mods, de acuerdo, evidentemente no puede ser otra cosa, ya sabéis que todos los días un mod, todos los días a la misma hora un mod, entre las 12 de la mañana de España y las 12 de la tarde tenéis un mod todos los días, y nada, vamos a comenzar porque el de hoy es, es un poquito peculiar, vale, es bastante peculiar, tiene unas cosillas que son bastante peculiares, vamos a comenzar, quedamos por aquí, y que es lo que va a añadir este mod, bueno, yo por lo menos, no sé si a vosotros os pasará, yo cuando estoy en un mundo de supervivencia tengo muchos cofres, al principio tienes 2, 4, 6, pero lo que vas teniendo como 200, vale, entonces, ¿qué es lo que te va a hacer este mod? este mod lo que te va a añadir es que tengas, se puedan diferenciar los cofres normales, ender chest y los cofres trampa, ¿cómo? con colores, el verde serán los colores de los cofres normales, este será el azul y este será el rojo, se va a ver en cualquier lugar, imagínate que esto está aquí en las profundidades, desde aquí arriba lo vamos a poder ver abajo, esto, ¿qué tiene de bueno? bueno, el orden, vale, el orden va a estar muy bien, el orden va a estar genial, vale, vas a poder abrir cualquiera, vas a decir, bueno, pues en los rojos voy a guardar siempre minerales, entonces ya, llegas y dices, ah, rojo, minerales, el azul, sabemos que es el sender chest, ah, bien, ahí está mi azul, ¿sabes? o sea, es un poco orden para más largo plazo, ¿qué problema tiene? bueno, problema o no problema, y es que te van a salir los cofres de las pirámides o los cofres de las mazmorras, no sé si ahí abajo, veis que hay dos, o más adelante hay otros dos entonces, ahí, sabemos que tiene que haber un spam de bichos, si yo bajo aquí lo tenemos, ¿veis? de arañas, si nos ponemos ahí está, ¿veis? donde los tenía yo antes, vale, donde están mis cofres vale, también es una forma de guiarte mejor por el mundo sabemos que ahí hay uno y otro ahí abajo hay otro, ahí vemos a lo lejos dos más y ahí abajo otro más y estos dos entonces, es una forma también de encontrar eh, spawns de bichos es un poco tramposo, vale, también hay que decirlo es un poco guarrillo, si veis que ahí ya están esos dos y ahora nos estamos moviendo a otros que hay aquí a dos, no sé si veis que aquí ahora mismo aquí abajo, tendríamos dos voy a poner una visión nocturna voy a coger este bloque quitarme el agua porque lo odio ¿veis? de zombies, con manzanita dorada, no sé qué y luego allí bueno, aquí abajo todavía tenemos uno más entonces, es una forma un poco tramposa de de encontrar spawns de bichos, vale es muy trampa es bastante tramposo, ¿de acuerdo? pero oye que lo queréis utilizar estupendo que no queréis utilizarlo también estupendo así que nada chicos si os gusta el vídeo dadle a like, suscribiros y mañana más y mejor hasta luego y luego ¡Gracias!